Tendría que manifestar parte de las funciones de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad del Gobierno Regional Moquegua. Es justamente esta actividad que hemos hecho, que es el primer encuentro descentralizado de la SOMAPED u Oficina de Desarrollo Social. El día lunes estuvimos como sede de Sánchez Cerro en OMATE, donde pudimos reunirnos con todas las provincias, con la provincia de Sánchez Cerro y los distritos, agradecer a la Municipalidad de OMATE porque nos hizo las gestiones. Asistieron los responsables de las oficinas de OMAPED u oficinas que hacen el trabajo de desarrollo social, donde hemos capacitado cuáles son las funciones que tienen que hacer una oficina en favor de las personas con discapacidad de Sánchez Cerro. Saber cuáles son las falencias, cuáles son los problemas que están teniendo para nosotros poder reforzar este tema. Entonces estuvo organizado de esa forma. El día lunes fue en Sánchez Cerro, el día martes fue en el puerto de Hilo, también asistieron a la SOMAPED, y el día miércoles culminamos aquí en Mariscal Nieto con las municipalidades y centros poblados. ¿Cuál es su función de una oficina de OMAPED? Las funciones generalmente que tiene la SOMAPED, que son las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, es más el contacto con la misma persona con discapacidad, como nosotros lo decimos, el trabajo de campo. Están más en contacto con la persona con discapacidad, saber cuál es su problemática, cómo pueden ayudarle, sensibilizar, capacitar, esas son funciones que tienen estas oficinas OMAPED. ¿Qué últimos casos se han venido recibiendo sobre la atención a personas con discapacidad? Bueno, hay diferentes tipos de casos, desde el punto de salud que necesitan, de educación, accesibilidad, inclusión laboral, son diferentes tipos de temas, entonces se trata de ir abarcando cada tema para buscar la orientación y la solución. Y hay actividades que se trabajan en conjunto, tanto gobierno regional como municipalidad. En cuanto a quejas o denuncias, ¿qué acción toman las oficinas OMAPED? Bueno, cuando hay una queja, lo vamos a canalizar por las oficinas respectivas. Si es sensibilización, si es, tratamos de buscar las soluciones y si en el peor de los casos, hacer las denuncias respectivas para buscar la solución y apoyo. Y la persona con discapacidad o el familiar que tenga una persona con discapacidad, tenga apoyo siempre y encontrar una solución. ¿De qué manera una persona con discapacidad que quiera hacer alguna queja puede acercarse a las oficinas? ¿Con qué requisitos? No, o sea, si ha tenido alguna dificultad en un área, puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser educación, se acercan a las municipalidades o a la oficina de la Oreris, para poder ver la forma como poder apoyar y ayudar a esta persona y se pueda solucionar el problema o la dificultad. Las oficinas de la Oreris se encuentran ubicadas en el centro poblado San Antonio, en la Casa de la Mujer, que es muy conocido, entonces cuando gusten, pues estamos en horario de oficina hasta las cuatro y media de la tarde, para poder atender y buscar una solución. ¿Algo en la parte final? Sí, hacerles agradecer primeramente por tu cobertura y hacer la invitación de que el gobierno regional, Moquegua, a través de la Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la Oreris, están organizando el curso-taller de lengua de señas en Moquegua, a nivel básico. Es dirigido a personas con discapacidad, a docentes, padres de familia, público en general, estudiantes de la universidad, instituciones públicas. Es totalmente abierto, es gratuito y va a ser con certificación a nombre de educación. Entonces, quedan cordialmente invitados, les vuelvo a repetir, empieza el día de mañana viernes, cuatro de la tarde, en las instalaciones de la Casa de la Mujer.